Daniel Cardoso es una de las mejores voces de la movida tropical y ex cantante del grupo Los Charros. Nacido en Chaco, hijo de padres cantantes y guitarreros folclóricos, jugó al fútbol en Instituto de Córdoba y hasta trabajó en el Mercado Central de Buenos Aires. Mi viejo cantante, guitarrero, cantor, folclórico, mi mamá también. Nos vinimos a Córdoba en el 80, 81. Empecé a jugar en el Instituto de Córdoba de Buenos Aires. Trabajaba en el Mercado Central, yo cargando bultos con mi viejo, al camión de mi viejo y de mis tíos. En los primeros años de la década de los 90, lo vieron tocando la guitarra en el barrio e ingresó al grupo Los Charros como cantante. Yo iba a jugar al fútbol los fines de semana en el barrio, campeonato de barriales. Y íbamos con la guitarra y tenía que tocar, tocaba, cantaba. Era muy feliz y sigo siendo muy feliz. 27 años, ¿qué vas a pensar vos? Claro que sí. Te van a venir a decir, che, vení, cantá con nosotros. No, no canto nada. Tengo un hambre, yo quiero darle de comer a mi familia. No podía. Y de repente me encontré. ¿Con qué podías darle de comer? Al fin de semana que fui a tocar con los pibes, que le podía comer un mes y medio, dos meses a mi familia. Dije, bueno. Vamos a hacer esto. Este es el camino. Este es el camino. Su primer disco con Los Charros incluyó su primer éxito con el tema Como la Flor. Con tanto amor, con tanto amor, me diste tú, 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 yo se te veré. Vamos a ver. Pero hay, como me creeré. Más fuerte. Hay, como me creeré. Y las palmitas ahí. La popularidad fue creciendo hasta que en 1999, luego de tocar en el Festival de Viña del Mar, dejó el grupo y comenzó su carrera solista. Desde a mí, en una etapa de mi vida, cuando el amor volvió las puertas de mi herido corazón, yo que pensé que todo había terminado para mí. Con tu mirada y tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo, vivir sin ti. Pero no puedo, pero no puedo, no, yo no puedo, acercarme a ti. Hoy, sigue brillando en la movida tropical con su propia banda. No me importa. Sí, a ver. Que me haya cambiado por él. Y que la gente diga, al verte contigo, no le quiera a él. Daniel Cardoso, la leyenda viviente de la cumbia romántica. Pero no puedo, pero no puedo. Muy lindo, muy lindo, la verdad, muy... ¿Te emocionaste en algún momento? Sí, no, no, porque me trae un montón de recuerdos, la verdad que... Muy lindo, muy lindo recuerdo. ¿Cuántos años ya de carrera, Daniel? Y estamos ya en el año 25 de carrera. Ah, que se festejo. Sí, 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 yo creo que vamos a hacer una par, algo de eso. Gran Rex, puede ser. Estamos justamente con mi manager viendo todas esas cosas porque estamos muy fresquitos, estamos empezando el año. Así que estamos... Como te diste solista, ¿no? Después de los charros. Pasaste momentos de miedo, de zozobra, de decir, bueno, ¿cómo sigue la carrera? ¿Solo será lo mismo el fenómeno? Claro, fue por una cuestión más que nada de tratar de cuidarme a mí mismo. Era demasiada laborágine de hacer prácticamente viernes 10 shows, sábado 10 shows, domingo 10 shows. A mí, yo llegaba a mi casa, siempre lo cuento esto, ¿no? Y no me da vergüenza. Arrancábamos, por ejemplo, el día viernes, cuando no teníamos que tocar, obviamente, durante la semana, en fiestas privadas. No contemos eso. Estamos hablando de 10 shows por noche, ¿no es cierto? De viernes, sábado y domingo. Los domingos, cuando yo llegaba a mi casa, me bajaban los plomos, entre dos, me tiraban a la pileta en mi casa, en el baño, en la ducha, digamos. Y entre mi mujer y los plomos me bañaban, porque yo estaba totalmente dormido. ¿Desintegrado? Desintegrado totalmente, y a las 2 de la tarde, ya estábamos tocando en el primer show paraguayo, bailes paraguayos. Claro, pasa que era una vorágine, como decís vos, desde la salud estaba en juego. ¿Y dónde conociste excesos? Sí, conocí excesos. ¿Droga? No, muy poco, muy poco, porque yo vengo de la provincia, y si bien nos criamos, yo siempre digo que uno se criaba de otra forma en la provincia, ¿no es cierto? A Guiso Carrero, a Puchero, a otras cosas. Yo era más de, como veía a mi viejo y a mis tíos, que se juntaban a guitarrear y comían asado y tomaban vino, que esto era otra vez más, de decir, bueno, dame un poco de alcohol, que con eso yo, para desinhibirme también, así empezás. Desinhibirte y mantenerte también, lo cual también después te volteabas. Claro, por eso te digo, yo en los domingos ya era una cosa, arrancábamos con una medida de whisky con coca así, al décimo show, imagínate, ya nos habíamos bajado una botella. O sea, de show a show, imagínate, con una medida así, tenés una botella y media. Y además viendo tus colegas y muchos que quedaron en el camino. Exactamente, o sea, yo he visto pasar mucha agua bajo el puente, ¿no es cierto? Y todas esas cosas me iban, como quien dice Dios me estaba advirtiendo de un montón de cosas, yo soy muy cristiano, muy creyente y era como que también le disparaba todo eso. Entonces tomé la decisión de, por mi bien, de hacerme solista y la banda igual se vino conmigo, le dejamos el nombre a nuestro ex representante, al Cholo Laya, al cual le mando un saludo, porque si no hubiese sido por él yo no estaría sentado hoy aquí, porque él me dio la posibilidad de poder ser quien soy también. ¿Te hiciste creyente, digo, desde que empezaste con toda esta carrera o toda tu vida fuiste así? No, no, toda mi vida. Porque viste que hay muchos músicos que tienen que parar justamente con los excesos, entonces dicen, digo, toman el camino de Dios o algo así como para... No, no, yo lo conozco, yo conozco el camino de Dios de bebé, de muy pequeño. ¿Dónde naciste en el Chaco, no? Sí, en Campo Largo, Campo Largo Chaco, le mando un cariño grande a toda la gente. ¿Tambina humilde? Sí, sí, gente que hemos cosechado desde chiquitos, yo tenía 6 años, cosechaba el codón, todas esas cosas y siempre lo cuento y le digo a mis hijos también, ¿no es cierto? Que nadie te regala nada hoy por hoy, o sea, hay que trabajar, hay que estudiar. ¿Y cómo empieza tu carrera con la música? Y de ver a mis viejos, a mis viejos, a mis tíos tocando, ya de chiquito uno, yo cantaba y en los actos, imagínate que me llamaban a mí no para bailar ni nada, era para cantar el himno, para la marcha San Lorenzo, lo que sea, ¿no? Claro. Y bueno, y así fui encargando y ya tenía, o sea, estuve en la final de sábado de La Bondad, en aquel tiempo, con Contar y todo eso, y no me presenté. ¿Por qué? Me presenté porque tenía demasiada vergüenza. ¿Llegaste a la final y no te presentaste? Con Daniel Lezica, con un amigo que le mando un abrazo grande. Daniel Lezica. Y no, 21 años, 20 años. ¿Y qué te dio vergüenza? Sí, me daba demasiada vergüenza, sí. Bueno, vos hablabas de esto de la vida para desinhibirte, ¿te costaba enfrentar a los públicos? Sí, sí, es que me cuesta. ¿Te cuesta aún todavía? Sí, sí, todavía. Es una cosa de loco, hemos vivido una... ¿Habiendo, creo que un pánico, de algún modo, un pánico escénico? Quizás, puede ser, yo hoy me estoy poniendo al tanto de todas estas cosas, ¿no? Del estrés, estrés postraumático, tenía hasta hace un tiempo atrás, veía gente, quiero, a veces me agarra, como que quiero esconderme, ¿viste? Quiero salir a disparar, no porque me moleste la gente, para nada. O sea, pero son cosas que me pasan, ¿no es cierto? Entonces, después de 25 años, prácticamente, me tomé la semana pasada de vacaciones. Claro. 25 años no tomé... ¿En serio? ¿No paraste nunca de laburar? ¿Estás incómodo haciéndote esta nota? Estoy nervioso. Sí, se nota, porque estás moviendo, estás... Sí, siempre, siempre, es que no... ¿No estás acostumbrado? No, no estoy tan acostumbrado a las cámaras, ¿no es cierto? Pero también me pone... Daniel, hace poco vos hablaste de la recuperación de tu mujer, que salió de un cáncer, ¿no? Sí, 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 la verdad que estamos luchando con todo eso y estamos en el día a día, ¿no es cierto? Y gracias a Dios, ella se sanó de una parte, le habían salido unos nódulos de este lado, y yo di la noticia con pasión, que ya estaba bien que toque el otro, pero vaya la mala suerte que le salieron los nódulos del otro lado. O sea, estamos combatiendo contra todo eso y nada, como te digo, el día a día, pero gracias a Dios seguimos... O sea, en medio de una situación de mucho éxito y de todo esto que contás, también has pasado momentos duros, como por ejemplo, creo que también fue para vos haber perdido un bebé recién nacido, ¿no? También, sí, sí, es lo que dijeron por ahí, pero no hay mucha verdad en eso. ¿Ah, no pasó? Claro, no, dijeron un montón de cosas, pero no... Ah, perdón, nosotros leímos tu biografía, salió publicado, y buscamos los datos, porque no te conocemos tanto, pero si no pasó, mejor, por supuesto, obviamente. Bueno, aparte, ¿le dedicaste una canción a tu amigo, el chino? Sí, mi compadre, mi compadre, mi manager también, y sí, se perdió un referente muy importante en la movida tropical, y duele muchísimo, duele. ¿Cómo te enteraste de la muerte de él? Estamos hablando del chino de la nueva luna, ¿no? Claro, yo estaba pasando un momento de angina, gripe, tuve que levantar los shows justo el sábado anterior, o sea, ese día que pasó, había puesto en silencio, y el médico me dijo que haga reposo, y me tiré a mirar películas, me tiré a mirar películas en mi habitación, y puse en silencio, pero era tanto lo que jorobaba el celular, que después de una hora, digo, ¿qué pasa? Viste, siempre uno tiene amigos, a mis amigos también le mando un beso grande, que te llaman a veces a las madrugas, che, mandale un saludo a esta, mandale un audio, el feliz cumpleaños a este, mandale un... Bueno, digo, que se dejen de joder, no podía ni hablar. Hasta que ya me llamó demasiado la atención, y bueno, miré, y bueno, tenía como más de 100 whatsapps y todo eso, preguntándome, y yo no sabía nada, yo no lo podía creer, después lo llamé a mi madre, ya no me atendió, y ahí más o menos me empecé a imaginar. ¿Te sorprendió? ¿O esperabas que tal vez podías tener un desenlace porque él había estado enfermo, ¿no? En el invierno. Claro, la verdad me sorprendió, porque es algo que uno no esperaba, ¿no es cierto? Lo que queríamos todo era que él se recuperara y orábamos por eso justamente, para que Dios le tocara su corazón y se pudiera poner bien. ¿Era tu compadre, decías? Mi compadre, para irnos a mi hijo Facundo. Ah, mirá, o sea, muy amigo. Pero no, no, o sea, no teníamos una relación, digamos, de que íbamos a comer todos los días, juntarnos justamente dos días antes de que pasara eso, me mandó un audio por el problema que estaba pasando Sandra, a mi esposa, y me decía que un amigo no es el que está comiendo todos los días, a cada rato, juntos, ni el que levanta el teléfono a las doce y un minuto para ser el primero en llamarte. Tengo los audios en el teléfono. Nosotros somos más que eso, me dice. Y yo le digo, ¿te pasa algo? O sea, me sospeché un poco, ¿no? O sea, cortamos los audios, lo llamé, me dijo, no, estoy bien, estoy del otro, pero quería que te quede claro eso, porque yo a vos te quiero, te adoro muchísimo, con toda mi alma. Fue casi una despedida, fue la última vez que hablaste. Yo creo que sí, yo creo que sí. Estaba despidiendo sin saberlo. Sin saberlo, una cosa, yo me imaginé algo, pero digo, no. Pero bueno. ¿Me llamó la atención a vos eso? Claro, me llamó mucho la atención, porque nosotros hablábamos, pero más era lo que nos cruzábamos, en las provincias, tocando, que toqué el otro, me decía, vení, vamos a comer asado acá, vamos a guitarrer un rato. Yo no, de hecho, cuando yo iba a donde, yo vivo por Ruta 2, y él vivía 15 kilómetros más adelante que yo, en un country. Ahí sí, lo visité dos o tres veces, estuvimos siempre juntos ahí, pero cuando se mudó a Canning, ya no. Dani, ¿la voz de él en ese momento era, ¿se la notaba triste o era la voz normal? No, se lo notaba enfermo. ¿Enfermo, caído? Sí, sí, él, este, se lo notaba enfermo, yo lo notaba enfermo, y me ponía muy mal eso, pero... ¿La seguimos en un minutito de su corte? Porque queremos saber, quiero saber de esa canción que le escribiste, que es la que estamos escuchando. Esa canción es de él. Ah, es de él. De él, y yo lo único que hice fue grabar el día del velatorio de él, bajé del escenario de tocar en un show privado, y fui, grabé eso, fui al velatorio, los chicos del estudio lo subieron al otro día a la canción, y yo estuve un ratito en el velatorio y me fui de gira. No me llores, se llama, ¿no? No llores. No llores, no llores. En un minuto seguimos hablando con Daniel Cardoso, que aparte va a cantar, obviamente, antes del final del programa. Muy canchero, Daniel. Hace años que lo curas en esto, pero la verdad es que, bueno, entendemos también los nervios. Muchas gracias por venir. No, por favor, ustedes gracias. Nos despedimos con Daniel Cardoso, cantando uno de los grandes clásicos de la música tropical, como es este que va a cantar. Así que, señores, amores como el nuestro, en el final de Confrontado. ¡Vamos! Un cariño grande a toda la gente, a la familia que está en la costa también. ¡Vamos! ¿Cómo dice, a ver? Amores como el nuestro, que dan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. ¡Vamos! Deshojar una rosa y haz cosas de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos. ¡Vamos! Como los unicornios Van desapareciendo Amar es algo hermoso Solo es cuestión de un beso Un amor como el nuestro No te demorita más No te demorita más No te demorita más No te demorita más Vamos las palmas arriba, güey A bailar, a bailar Confrontado Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá Un amor como el nuestro No te demorita más No te demorita más No te demorita más No te demorita más Como los unicornios Un amor como el nuestro No te demorita más No te demorita más Y las palmas arriba Jamás Cariño grande a toda la gente de mi país Gente de Paraguay también Volvemos nuevamente Gracias por la atención Dios los bendiga mucho Cariño a toda la familia en su casa Confrontado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!